Hola, hola, artistas. Bienvenidos a Beca Arte, vuestro canal de arte y manualidades. Yo soy Beca y hoy vamos a hacer algo genial. Y es que, artistas, se acerca octubre y con octubre Halloween. Así que, ¿qué tal si preparamos unos fantásticos fantasmas que se aguanten de pie? A algunos podremos ponerles una vela dentro, a otros podremos colgarlos y que floten. Va a ser genial. Vamos a ver los materiales. Bueno, aquí tengo mezclado a partes iguales agua y cola blanca, ¿vale? Pegamento escolar. Tengo unos cuantos globos chiquititos, ahora inflaremos uno. Un tubo de cartón, unos palitos y aquí viene lo importante, ¿vale? Los vídeos que yo he visto por internet utilizan para hacer esto la tela que se usa para hacer el queso, para quitarle el líquido al queso. Yo no he encontrado esta tela, la tendría que pedir y tardaría bastante en llegar. Entonces, he estado mirando y se me ha ocurrido que yo creo que lo podemos hacer con gasas, ¿vale? He comprado estas tipo de la farmacia que pone que son de 20 por 20 centímetros, o sea que son de las más grandes que tenían en la farmacia. Si funciona, pues me plantearé comprar más. Vale, entonces, con esta nos saldrá un fantasma pequeñito, igual podemos utilizar dos o tres, ¿vale? Y luego, mirad, he encontrado esto. Lo vendían con los paños y los trapos y tal, y es como si fuera una gasa, pero más abierta. Así que vamos a intentar utilizarlo también. Vamos a utilizar estos dos tipos y a ver qué tal se nos da. ¿Qué? ¿Preparados? ¿Tenéis el material por casa? ¡Empezamos! Muy bien, como veis, aquí tenemos todo. He puesto un trozo de cartón para dos cosas. Primero, proteger la zona de trabajo y segundo, luego poder mover mi fantasmita. Voy a poner aquí el globo y lo que voy a hacer es, como hay un poquito de viento, voy a ponerle un par de trocitos de cinta. Para la gasa este es muy grande, este lo vamos a hacer con un vasito. Para este nos viene perfecto. Vamos a sumergir, no sé si voy a tener suficiente, pero tengo hacido el bote con más. Ya, hecha de más. Necesitamos sumergir bien el paña. Continuamos el exceso. La próxima. Hoy es más. Mira la parte del dedo y hazlo lo siguiente. vamos a ir pensando bien la forma que queremos que tenga nuestro fantasma y ahora tenemos que dejarlo que se seque completamente, voy a ver si encuentro un rinconcito donde le pueda dar bien el sol y lo coloco ahí para que se seque bien bien y luego pues ya le pondremos ojitos, una cadena con una bola, lo que queramos y creo que este, como tiene muchos agujeros, será perfectísimo para ponerle una vela dentro, ay que emoción ok, ahora vamos allá con el que vamos a hacer con la gasa médica, la gasa estéreo tengo un vasito y un globo, esta vez más chiquitito, lo he inflado menos y como esta gasa es más finita y no sé si se va a pegar más al cuerpo y me va a dejar jugar menos por así decirlo, vamos a ponerle el palo así bien vale, vamos a ver, ya sabemos que hemos dicho antes si utilizaremos una gasa o dos, pero bueno vamos a comenzar con una ah mira, no nos viene mal de tamaño, incluso es igual un poquito grande, a lo mejor tenía que haber hecho el globo un poquito más pequeño, pero bueno, vamos a trabajarlo de todas formas voy a utilizar primero todo esto y así aprovechamos lo iniciamos y luego la voy a meter de ahí vaya claro esta, que es una clase, que es mucho más absorbente que el paño anterior pero eso me parece a mí que nos va a venir esto de verdad y efectivamente como os decía creo que esta, como veis, se pega más al cuerpo del globo y de todo, así que creo que voy a utilizar varias y al cabo he encontrado una caja a mí me da que nos van a hacer falta de dos a cuatro porque es demasiado finito este material hasta la próxima y y Gracias por ver el video. Vamos a dejarlo así, a ver que sale que tampoco me quiero pasar y que tarde una semana en secarse, ¿vale? Entonces cuando estén secos los fantasmitas, volvemos y continuamos. Hola, hola artistas, muy bien, estamos de vuelta. Han pasado dos días y reconozco que he utilizado un poquito la ayuda del secador de pelo con aire calentito, pero ya tenemos nuestros fantasmas secos. Vamos a ver. Aquí tenemos este, ¿eh? Ha quedado bastante gracioso. A ver, no voy a decir que esté duro duro, ¿vale? Pero no está nada mal. Vamos a vaciarlo, ¿vale? A quitar, así con cuidadito, el cartón y el globo de dentro y veremos si se sigue quedando bien. Y efectivamente por aquí y por aquí, ¿veis? Ahí lo tenemos. Nuestro fantasma ya totalmente hueco y de pie. Vamos a ver el otro. Este, pues, como podéis ver, como podéis ver, al despegarlo del cartón se le han quedado algunos trocitos, pero bueno, este ha quedado un pelín más duro. No sé si por el tipo de tela que es la gasa. A ver, a ver, a ver, lo despeguemos. Ahí está. Sacamos el globo, como podéis verlo, los globos. O sea, aquí se ha empezado. Y... Atención, este también se queda de pie, aunque, como ya dije, no se le puede poner aquí una argollita y dejarlo que levite, pero a mí me gustan mucho para dejarlos de pie. Ahora tengo aquí pintura acrílica negra y un pincel y voy a hacerles los ojos. Uno, vamos a dejar que se seque y vamos a por el otro. Estoy pensando que esta va a ser la parte en delante. Y aquí está el segundo. Dos. Ha quedado muy gracioso. Se pueden hacer de muchas formas, de muchos tamaños, de muchas maneras y, sobre todo, estamos viendo que con distintos tejidos. Yo a estos quiero probar a ponerles velas y LED y luces por dentro. Así que esperaros que os enseño cómo queda. Y aquí estamos a oscuras con nuestros fantasmitas ya con sus luces LED puestas. Mirad qué curiosos que quedan, ¿eh? Son muy graciosos, muy fáciles de hacer. Así que ya sabéis, artistas, lanzaros a por ello este Halloween. Música Amén. ¡Gracias!